Este nuevo año renueva todo, todo, sala, cocina, comedor, dormitorio y hasta la oficina. En este 2017, muebles Fabián, nuevo estilo, con la calidad al mejor precio. Porque la vida está llena de detalles, por ello hemos acompañado tu vida con calidad, comodidad y exclusividad. Visítanos en Girogitalia 249 Chincha. Renueva tu hogar, renueva tu vida. Estrena ya y renuévate con las mejores promociones. Muebles Fabián, calidad en muebles.